Las cinco noticias del día. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 7.275 efectivos en las zonas aledañas al Popocatépetl luego del incremento registrado en la actividad volcánica. El Congreso de la República de Perú aprobó declarar al presidente Andrés Manuel López Obrador como persona non grata ante críticas al gobierno de Dina Boluarte y a los legisladores del país andino por tener preso a Pedro Castillo y ahora por autorizar el arribo de 700 soldados de Estados Unidos al país. Continúan los sismos en San Luis Potosí. Este lunes por la mañana se registró un movimiento de 4.2 grados en Cerritos. El especialista Rafael Barbosa Budiño confirmó que en la entidad contamos con un corredor sísmico que abarca parte del altiplano norte, la zona media y los límites de la Huasteca con la zona media. El Festival Corona Capital logró la asistencia de 33.000 personas en su cuarta edición. Este domingo prendió a los asistentes con una fuerte dosis de sonidos rockeros, electrónicos y alternativos en medio de un ambiente de baile, canto y diversión, aderezados con atracciones que completaron este festival de música. Nace el primer bebé por un trasplante de útero en España. Una mujer que recibió un trasplante de útero en 2020 dio a luz a Jesús, el primer bebé nacido de un procedimiento largo y complejo que ha llevado a cabo el Hospital Clínic de Barcelona con una finalidad esencialmente reproductiva. Hasta aquí llegamos con las 5 noticias del día, mañana los esperamos con más información.